bendiciones hermanos desde la parte norteña de New Jersey en Estados Unidos estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia cristiana de amor abundante yo soy el pastor principal de la iglesia pastor Anthony Antonio Menzel entonces hoy día tengo un mensaje fuerte pero con mucha esperanza pero yo creo que mi hija Gabriela quiere cantar su canción primero y es una canción muy importante porque esto es no mija esto es dame un dame un nuevo corazón señor limpio como el cristal dulce como la miel un corazón como el tuyo señor dame un nuevo corazón señor un corazón para lavarte un corazón para servirte dame un nuevo corazón señor limpio como el cristal limpio como el cristal dulce como la miel un corazón como el tuyo señor dame un nuevo corazón señor un corazón como el tuyo señor dame un nuevo corazón señor Otra cosa? There was power in the name of Jesus. Ok, cántaselo. Esto quiere decir, hay poder en el nombre de Jesús para romper la cadena. Ella quiere cantar en inglés ahora. Canta, mi hija. There was power in the name of Jesus. There was power in the name of Jesus. Break every change. 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 Amen. Amigos. Glória ao Senhor, amém? Ok, então nós hoje em dia temos muito para fazer. Eu quero dizer, irmãos, que eu hoje em dia, os que estão nos Estados Unidos, sabem que ademais de Covid-19 estamos pregando com manifestações em quanto a brutalidade da polícia. Eu hoje, por o que aconteceu com George Floyd, eu hoje, por o que aconteceu com George Floyd e por outras coisas mais também. Durante as manifestações, se han morto pessoas, irmãos. Uma é a irmã em Cristo, itália Kelly. una muchacha de color no importa si sea de color o que sea blanco o china o lo que fuera pero lo que a mí me importa es que es una persona humana en primer lugar y también es nuestra hermana en Cristo porque en su Twitter ella tenía el versículo versículo Juan 4, 2 4, 14 ¿qué tú quieres cantar? Allá en el cielo hay un hogar y una corona para ayudar cero de duenas otro prender y una corona el esperar Allá en el cielo hay un hogar y una corona para ayudar y tú te den otro me dar y tú por una el esperar Amén Gloria al Señor Bueno, Italia Kelly en su Twitter tenía Juan 4, 14 El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna David McAtee otra persona afroamericano 53 años que él murió en un tiroteo durante una manifestación en Louisville también otro señor David Dorn también afroamericano un capitán retirado de la policía de St. Louis que se murió cuando le dieron un tiro cuando estaba tratando estaba trabajando en seguridad tratando de proteger a un local de la gente que estaban robando y hasta el presidente Trump hasta el presidente Trump le reconoció o sea que hasta los niveles más altos del gobierno él dijo traduciendo el tweet nuestro respeto mayor a la familia de David Dorn un gran capitán de la policía de St. Louis que fue muerto de forma horrible por un tiro por los ladrones horribles anoche honramos a nuestros oficiales de la policía ahora tal vez más que antes gracias entonces por estas personas también Breonna Taylor que antes de que pasó lo que pasó de George Floyd y esto no es la primera vez entraron en su apartamento sin aviso en la noche pensando que había drogas en el apartamento fue una equivocación y la mujer que era alguien que trabajaba en las ambulancias salvando vida la mataron 26 años de edad ahí en su propia casa ni siquiera estuvo en la calle entonces hermanos yo hoy día estoy vestido de negro y yo voy a estar vestido de negro a menos que no sea una una un evento especial por largo tiempo porque hay muchas cosas que están mal en Estados Unidos hay muchas cosas que están mal en este mundo y nosotros tenemos la tendencia de olvidar ah no es como yo estaba bien contento acerca de de ver una persona esta semana en los medios de comunicación no es que yo esté de acuerdo con todo lo que ella quiere que quiere implementar pero estaba muy contento acerca de de ver a Lea Eastman ella sobrevivió la matanza que ocurrió en la escuela secundaria de Parkland en la Florida y cuando ella yo leí yo leí lo que le pasó a ella y la forma en que ella sobrevivió a esa matanza cuando entró una persona a la escuela a tirar tiros una persona que estaba mentalmente desequilibrado entró a matar gente ella ella sobrevivió porque uno de sus compañeros de clase cuando cayó muerto cayó encima de ella y ella se escondió debajo del cadáver de ese muchacho y cuando la encontraron las autoridades y hablando de las autoridades gracias a Dios que en ese caso había policías para venir a responder y eso es una cosa que yo quiero hablar hoy día las respuestas a estos problemas no son fáciles en sus detalles en su implementación pero la respuesta principal de todo es Jesucristo entonces pero esta muchacha es una muchacha de mucho mérito cuando la encontraron a ella tenía pedazos de cuerpo humano en su cuerpo y estaba cubierta de sangre y yo soy profesor de escuela y yo soy padre de hijos tengo dos hijas y nada más me puedo imaginar encontrar a mi hija cubierta de la sangre de su compañero de clase esta muchacha se ha sacado de abajo entre otros de sus compañeros y está protestando en contra del control de los armamentos y yo no estoy diciendo que hay que quitar todos los armamentos en este país yo no sé cuál es la respuesta exacta pero de que hay un problema con los armamentos hay un problema entonces ver que ella está ahora también tratando de de coger la experiencia horrible por la cual ella pasó y convertirlo en un un instrumento para cambio para que las cosas mejoren aunque yo no esté 100% de acuerdo con todo lo que ella diga pero es una inspiración para mí amén que Dios me la bendiga por tales personas tenemos que orar en vez de criticar todos los detalles de lo que están diciendo que oremos por ello entonces yo estoy vestido de negro por George Floyd por Rihanna Taylor por Italia Kelly por David McAtee por David Dorn los jóvenes y niños con las escuelas con la violencia en las escuelas cuando mataron a los 26 la mayoría niños pequeños en la escuela elementaria de Newtown Connecticut y toda la gente muy como haciendo revoluciones por lo que pasó y qué pasó después ha habido algún cambio grande volvemos a lo mismo bueno yo estoy aquí hoy día para decir como cuando cayeron las torres que no olvidemos que no vamos a olvidar esta vez yo no voy a olvidar esta vez y la solución también otra cosa que no podemos olvidar 62 millones de bebés abortados en este país y que sigue y sigue y sigue y nosotros seguimos en nuestras iglesias en muchas iglesias predicando prosperidad que el Señor nos perdone estoy aquí hoy día para predicar acerca de oración poderosa pero quería explicar porque yo estoy vestido como estoy vestido amén y que es algo no voy a hacerlo todos los días lo hice por mi abuela Carmen eso sí desde el 2009 hasta el 2015 porque ella murió parte fue por corrupción de la policía que nunca se consiguió justicia por ella en parte fue por eso y además de eso ella murió por negligencia criminal médica yo me quité el luto cuando mi hija cuando declaramos que mi hija Gabriela ya estaba en el vientre y entonces yo estaba tan contento yo dije ya yo me quito este luto pero el luto se va a mantener hermanos en mi iglesia y yo voy a explicar por qué ahorita pero yo quiero hermanos comenzar este servicio es un servicio es un servicio porque hermanos no podemos estar aquí en el púlpito de nuestras iglesias pretendiendo que lo que está pasando afuera no está pasando no vamos a llegar a nada así entonces yo quiero comenzar con bendita oración vamos a orar después de verena mary si quieres venir enfrente amén yo sé que a ti te encanta esta canción me fascina no me encanta porque las respuestas vamos a hablar de respuestas hoy día yo no estoy aquí para hablar política pero hay una parte de todo esto que es espiritual y se tiene que resolver y nosotros somos parte podemos ser parte del problema o podemos ser parte de la respuesta yo quiero ser parte de la respuesta por eso yo estoy vestido de negro amén si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Dios la resolverá orando descansar en el Señor las penas mitigar orando bendita oración yo puedo hablar con Dios orando bajo la bendita oración si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando aleluya aleluya cualquier necesidad Dios la resolverá orando orando descansar en el Señor las penas mitigar orando orando aleluya bendita bendita oración yo puedo hablar con Dios orando aleluya aleluya si tú hablas con Dios las cosas cambiarán cambiarán orando orando cualquier necesidad Dios la resolverá orando orando descansar en el Señor las penas mitigar orando bendita oración bendita yo puedo hablar con Dios orando bendita oración oración yo puedo hablar con Dios orando oh aleluya oh aleluya oh aleluya Padre Santo nosotros te pedimos Señor oh que tú nos acompañe en este servicio Señor bendice la conexión del internet remueve toda barrera todo obstáculo aleluya oh aleluya oh aleluya a este servicio Señor oh te alamos gracias Padre te alabamos Señor en el nombre de Jesucristo bendice este servicio que todos estén contentos sobre todo tu Dios Padre el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de haber participado en este servicio en esta tarde en el nombre de Jesucristo te pedimos amén y amén y aleluya 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 gloria al Señor bueno hermanos am que más quería decir aleluya amén entonces yo quería decir eso antes de empezar aleluya 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 y que hay gente y que hay gente que están conectando de diferentes países yo quiero hacer una confesión de fe aleluya la quiero hacer desde ya amén porque este servicio es más largo amén que el servicio en inglés y entonces yo no quiero que nadie pierda esta confesión de fe amén amén orando amén hermanos si tú quieres la mejor vida que el Señor quiere darte amén tienes que conectarte con Jesucristo aleluya la Biblia dice en Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí oh aleluya aleluya amén no podemos ir por Mahoma no podemos ir por Buda no podemos ir porque yo soy buena gente yo no le hago daño a nadie eso no te va a llevar al cielo eso no va a hacer que tus oraciones sean contestadas en lo alto amén tienes que conectarte por recibir al Señor Jesús amén y como recibimos al Señor Jesús probablemente lo van a escuchar en todos los videos que ven de la iglesia cristiana de amor abundante porque hermanos aún más importante de lo que está pasando en nuestra sociedad y eso sí es importante amén pero le doy gracias a Dios que Italia aquel que murió en la manifestación en Iowa era cristiana amén porque lo más importante hermanos es que si hoy día tú te mueres a dónde vas a ir amén ninguna legislación ninguna ley ningún acta de congreso va a hacer nada por ti cuando tú ya te vas para el otro lado amén amén tienes que estar bien con el Señor amén aleluya amén entonces para eso romano 10 9 y 10 que dice que si confesar es con tu boca tiene que confesarlo con tu boca no puede ser en silencio si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios el Padre le resucitó de los muertos será salvo amén hechos 17 30 dice que Dios quiere que todos nos arrepintamos amén que quiere decir arrepentirnos tratar de hacer lo bueno y tratar de dejar lo malo amén entonces yo quiero ante todo ya yo he hablado del luto en que yo estoy amén y que yo estoy diciendo a la iglesia cristiana de amor abundante que no todos tengan que vestirse de negro y mucho menos tengo tenemos este logo tan bonito aquí en en la camisa de reverendo Luis por ejemplo pero si tenemos que estar en esa batalla y vamos a hablar de cómo vamos a entrar en esa batalla en este servicio acerca de la oración poderosa amén amén la batalla por nuestra sociedad pero hermanos entonces tenía que hablar de ese punto la otra cosa entonces en este momento es la confesión de fe vamos a hacer nuestra confesión de fe amén para prepararnos para el servicio y para lo más importante que hay y eso es tu salvación a dónde tú vas a ir si tú te vas de esta tierra entonces que repitan conmigo basado en los pasajes que acabamos de leer que repitan conmigo Padre Santo Padre Santo gracias gracias por mandar a Jesucristo por mandar a Jesucristo a morir por mí a morir por mí y gracias por resucitarle por resucitarle de los muertos de los muertos Señor Jesús Señor Jesús yo te pido yo te pido yo te pido que seas la persona que dirija mi vida que dirija mi vida que dirija mi vida perdóname perdóname por mis errores por mis errores y guárdame y guárdame siempre a tu lado siempre a tu lado en tu nombre lo pido en tu nombre lo pido Señor Jesús Señor Jesús Amén Amén ahora hermanos si tú no tienes Biblia nosotros te podemos mandar una Biblia nosotros ya lo hemos estado haciendo mandando llevando Biblias Amén Amén entonces cualquier necesidad que tengan trataremos de ayudarles con esa necesidad que sea espiritual que sea material trataremos en lo que podamos Amén Amén pero lo que son Biblias eso sí recuerden si usted hizo esa esa confesión de corazón y si usted ah se está de esta tierra hoy día con tal de que está siguiendo los pasos de Jesucristo se va a ir con el Señor Jesús Amén va a ir al cielo no tiene que temer la muerte yo te digo lo que más yo temo el dolor físico y también la perdición de mis seres queridos Amén porque yo quiero que mis seres queridos estén allá arriba en el cielo conmigo Amén entonces eso me hace interceder con aún más fervor por esos seres queridos que todavía no están ahí Amén Amén entonces ahora hermanos habiendo dicho eso vamos a entrar en la adoración musical gloria al Señor y vamos a clamar por despertamiento yo sé que esta es una canción que yo en lo que yo no sé por cuánto tiempo más yo voy a dirigir la adoración musical pero cuando yo dirijo es el clamor de mi corazón Amén necesitamos un despertamiento que cambie a nuestra sociedad como los despertamientos espirituales que sacaron, abolieron, ayudaron a abolir la esclavitud en Estados Unidos Amén Amén San Luis y San Luis Santo, 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 es el Señor Jesús, santo, 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 al Dios que no se brime, porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está, porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Santo, 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 dice lo querubines, santo, 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 es el Señor Jesús, santo, 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 al Dios que no se brime, porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está, porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará. Estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios, Estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo, Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Santo, Espíritu de Dios. Estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios. Estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios, El poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Santo, Espíritu de Dios. Estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Padre, el poder del Santo, Espíritu de Dios. Para este despertamiento, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por esto te llamamos Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Una vez más, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Una vez más, estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios. Estamos pidiendo un despertamiento, estamos pidiendo el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo, Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a ir ahora a la D! ¡A Dios mismo es fuego! ¡Amén! Reverenda Juana, si puede pasar las canciones a la hermana Destiny. Hermana Destiny, si puede buscar a la hermana Ita Gabriela. ¡Amén! No sé dónde está ella. Debe de estar en el santuario. Amén. Fuego, 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 Dios mismo, fuego, 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 Dios mismo. Jeremías vivo es como fuego, Jeremías vivo es como fuego, encerrado en mis huesos, encerrado en mis huesos. No hay que prenderle el mismo es fuego, no hay que prenderle el mismo es fuego, 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 Dios mismo. Jeremías vivo es como fuego, Jeremías vivo es como fuego, encerrado en mis huesos, encerrado en mis huesos. No hay que prenderle el mismo es fuego. ¡Fuego! 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 ¡Fuego más rápido! ¡Fuego! El de las llaves como juego. Encerrado en mis huesos. No hay que prenderle el mismo el juego. ¡Fuego! 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 Los mis juegos, juegos, juegos Los mis juegos, juegos, juegos Los mis no, todo más rápido Jeremia, mi hueso es como juego Jeremia, mi hueso es como juego Encerrado en mi hueso Encerrado en mi hueso No hay que prenderle el rumbo de juego No hay que prenderle el rumbo de juego Juego, juego, juego Jeremia, mi hueso es como juego Jeremia, mi hueso es como juego Encerrado en mi hueso Encerrado en mi hueso Encerrado en mi hueso No hay que prenderle el rumbo de juego Juego, juego, juego Dios mi fuego, 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 Dios mi fuego, 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 Dios mismo. Aleluya, oh ese fuego, gracias Señor por ese fuego. Aleluya, oh ese fuego, Señor, que a veces no podemos contenernos, Señor, que es el gozo, que es el llanto, que es el mensaje del Señor. Aleluya, gracias por ese fuego del Espíritu Santo, Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, grito de júbilo, oh, aleluya. Oh, aleluya, oh, aleluya. Bendito sea tu nombre. Oh, rababababachichamba, ornamaniachonla. Gracias Espíritu Santo por tus lenguas, que cubren detalles que no entendemos con el entendimiento. Oh, aleluya. Bendito sea tu buenoso nombre. Aleluya. Ya aún en medio de las pruebas, hermano, yo no sé ustedes, pero yo, a mí me encanta alabar a Jesús. Bajo la M, me encanta alabar a Jesús. Amén. Pueden encontrarla en su seminario virtual, en el internet, en nuestra página web, abundantalturch.us, o aquí en el santuario, aquí, también tiene sus hojas. Amén. Me encanta alabar a Jesús. Me encanta alabar su nombre. Me encanta alabar a Cristo. Me encanta alabar su nombre. Me encanta alabar a Dios. Me encanta alabar a Cristo. Me encanta alabar a Cristo. Me encanta alabar su nombre. Me encanta alabar a Dios. Me encanta alabar su nombre. Me encanta alabar su santo nombre. Me encanta alabar a Jesús. Me encanta alabar a Dios. Me encanta alabar a Cristo. Me encanta alabar su nombre. Baila. Me encanta alabar a Dios. Me encanta alabar su nombre. Me encanta alabar su santo nombre. ¿Qué quieres cantar? ¿Quieres cantar? Coge ese micrófono Tú canta conmigo El otro Amén Me encanta alabar a Jesús Me encanta alabar a su nombre Me encanta alabar a Cristo Me encanta alabar a su nombre Me encanta alabar a Dios Me encanta alabar a su nombre Me encanta alabar su santo nombre, me encanta alabar a Jesús, me encanta alabar su nombre, me encanta alabar a Cristo. Me encanta alabar su nombre, me encanta alabar a Dios, me encanta alabar su santo nombre. Es mi roca, mi roca, escudo y espada, es mi rueda en medio de la rueda. Sé que nunca me desencantará, es el ala que he encontrado, aleluya, aleluya. Me encanta alabar su nombre, aleluya, aleluya, me encanta alabar su nombre, me encanta alabar. Su santo nombre es mi roca, mi roca, escudo y espada, es mi rueda en medio de la rueda. Sé que nunca me desencantará, es el ala que he encontrado, aleluya, aleluya. Me encanta alabar su nombre, aleluya, aleluya, me encanta alabar su nombre, me encanta alabar. De mañana me encanta alabar su nombre, aleluya, 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 aleluya. Me encanta alabar su nombre, aleluya, 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 ale Por la tarde me encanta alabar, de mañana me encanta alabar, a mediodía me encanta alabar, a medianoche me encanta alabar. Por la tarde me encanta alabar, su santo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea el Espíritu Santo, alabado sea nuestra Santa Trinidad. Solo tú eres divino, de toda la gloria, de toda la honra, de toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Hubo un problema con la página web, entonces esto no está en la página web, pero en las hojas aquí está debajo de la N. No hay nadie. Aleluya. Cuando alguien, tú vas a ponerle como prioridad a otra persona, a otra cosa, por encima del Señor, recuerda esta canción. No hay nadie que me ama como Cristo. ¡No hay nadie que me ama como Dios! No hay nadie que me ama como Cristo. Es mi amigo. ¡Otra vez! No hay nadie que me ama como Cristo. No hay nadie que me ama como Dios. No hay nadie que me ama como Cristo. Es mi amigo. Me salvó. Me salvó. Me salvó. Me salvó y me dijo que perseverara. Me salvó y me dijo que perseverara. Me salvó y me dijo que perseverara. Es mi amigo. ¡Aleluya me sanó! Me salvó. Y me salvó 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 y yo crió. No hay nadie que me ama como Cristo. no hay nadie que me ama como Dios, nadie, 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 no hay nadie que me ama como Cristo, no hay nadie que me ama como Dios, nadie, 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 no hay nadie que me ama como Cristo, No hay nadie que me ama como Dios Nadie, 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 nadie Es mi amigo ¿Qué dice Juan 15? No hay mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Nadie más ha muerto por mí Si no eres tu Cristo, ¿amén? No hay nadie que me ama como Cristo No hay nadie que me ama como Dios No hay nadie que me ama como Cristo Es mi amigo No hay nadie que me ama como Cristo No hay nadie que me ama como Dios No hay nadie que me ama como Cristo Es mi amigo Me salgo y me digo que perseverar a mi amigo. Me salgo y me digo que perseverar a mi amigo. Me salgo y me digo que perseverar a mi amigo. Nadie, 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 no hay nadie que me ama como Cristo, no hay nadie que me ama como Dios, nadie, 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 nadie. Nadie, 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 nadie. Me salgo y me digo que perseverar a mi amigo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Amén. 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 Póngase maravillas en la sangre ¡Aleluya! ¡De poderos! No hay poder, poder Que hace maravillas en la sangre ¡Graciosa de poderos! Y si estás cargado ¡Libérese lavándose en la sangre! ¡Puera! Quiere librarse de su carga de pecado ¡Hay poder en la sangre! ¡Hay poder en la sangre! Quiere librarse de historia Sobre lo malo tener ¡Hay poder en la sangre! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, hay poder, poder Que hace maravillas en la sangre ¡De poderos! ¡Oh, hay poder, poder Que hace maravillas en la sangre ¡Preciosa de poderos! ¡Una vez más! ¡Oh, hay poder, poder Que hace maravillas en la sangre ¡Aleluya! ¡De poderos! ¡Oh, hay poder, poder Que hace maravillas en la sangre ¡Breciosa de poderos! A veces cuando el Espíritu Santo te toca, tú das palmadas, a veces tú gritas, a veces tú danzas, a veces tú lloras, a veces tú te ríes. Amén. Aunque me duele un poco la garganta hoy, el Espíritu Santo me hace gritar. Oh, Señor Jesús, tú eres lo más bello en nuestra vida. Tú eres lo más bello en mi vida. Amén. Entonces, la historia más bella, la L en las hojas. Y esa sí debe de estar, yo no sé si es estar en el ítem, pero puede ser que esté. Yo no estaba, Señor, en padecina, cuando tu madre llena de ternura, al compás de los himnos celestiales, ella se mecía en tu cura. Yo no vi la estrella que en la noche señalara el camino del establo. Ni pude oír aquella voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. No te vi sanar a los enfermos, ni tornar a los muertos a la vida. No te vi regresando de la tumba, muy temprano al despertar el día. No contemplé tu majestad gloriosa, de tu ascensión al reino de los cielos. Ni pude oír la ruta del damasco, diciendo a Saulo, porque tú me persigues. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora que entrego mi vida, mis pasos bendigas, Jesús mi Señor. No importa que no haya presenciado tus milagros en tierra calileya. Tus heridas que no haya yo palpado, como Tomás quien antes dudaba. Si hasta el fondo de mi alma has transformado, y he sentido el amor de Dios divino. Que con tu sangre mis pecados has borrado, y por tu gracia en el cielo tengo entrada. Que con tu sangre mis pecados has borrado, y por tu gracia en el cielo tengo entrada. Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché. Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendigas, Jesús mi Señor. Y ahora hermanos, el milagro más grande, no es puración, no es un trabajo, no son papeles, es la salvación. La transformación del alma, porque todas las otras bendiciones se quedan aquí. Amén. Vamos a cantar la última estrofa una vez más, porque esta estrofa a mí me llega mucho, y espero que le llegue a usted también. Amén. No importa que yo no haya presenciado tus milagros en tierra Galileia, tus heridas que no haya yo palpado, Como Tomás, quien antes duraba Si hasta el fondo de mi alma has transformado Y he sentido el amor del Dios divino Que con tu sangre mis pecados has borrado Y por tu gracia en el cielo tengo entrada Que con tu sangre mis pecados has borrado Y por tu gracia en el cielo tengo entrada Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor Aleluya 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 Señor por todo Señor por esa transformación que tu has hecho en mi Señor en mucha de la gente que yo amo vamos a debajo de la T en la soja te amo Señor te amo Señor te amo Señor tu nombre es más dulce que hay te amo Señor alabo tu nombre aleluya alabo tu nombre tu nombre es más dulce que hay alabo tu nombre aleluya te amo Jesús te amo te amo Jesús eres lo más dulce que hay te amo Jesús porque siempre te acuerdas de mí y siempre me muestras tu amor porque me amaste antes que yo a ti y siempre me das victoria porque siempre te acuerdas porque siempre te acuerdas de mí hay alguien que nunca se le olvida a usted y siempre y siempre me muestras tu amor porque me amaste antes que yo a ti y siempre me das victoria una vez más porque siempre te acuerdas de mí aleluya y siempre me muestras tu amor porque me amaste antes que yo a ti aleluya y siempre me das victoria por eso te amo señor aleluya ahora hay un amor que no es amar es adorar aleluya que solamente se debe reservar para la santa trinidad te adoro señor aleluya te adoro señor eres lo mejor que hay te adoro señor te quiero señor te quiero señor eres mi tesoro mejor te quiero señor te añoro te añoro señor te añoro señor eres mi premio mejor te añoro señor y vamos a decirle te adoro una vez más te adoro señor aleluya te adoro señor eres eres lo mejor que hay te adoro señor aleluya 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 padre santo señor jesucristo y espíritu santo bendícenos aleluya a que tú siempre te sientas adorado por nosotros aleluya te damos gracias señor bendice todo el resto de este servicio en el nombre de jesucristo te pedimos amén amén gloria al señor dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo dios es bueno amén gloria al señor donde están aquí están papi dígame gui ahora si mi hija estoy batallando amén ahora quisiera eso fue espontáneo que la reverenda mary vino a cantar gloria al señor entonces ahora quisiera que la reverenda juana pero tú no tienes que tener una colera no estoy sin la colera de la iglesia sí pero eso es negro sí pero estamos de luto estamos de luto está perfecto estoy desordenada no quiere ok está en la presencia de jesús no entorno para el juan que ores entonces por los niños y los jóvenes también para el juan padre santo en el nombre sagrado de jesús de nazaret yo vengo a tu presencia señor a pedirte por estas maravillas que tú has mandado a nuestro lado señor los niños y los jóvenes señor señor yo clamo en fe que tú estás con ellos que nada ni nadie puede hacerles daño señor porque tu sangre divina los protege de todo mal y jesús de nazaret yo clamo en fe que estos jóvenes y niños crecen señor y todo el que lo conozca señor ve el cristo en ellos señor señor yo también clamo por el resto de los niños del mundo señor señor ten misericordia de ellos señor hay niños en este momento que han sido abusados hay niños que tienen hambre hay niños que no tienen posadas señor señor manda ángeles del cielo que nos protejan señor ellos son el futuro de tu iglesia señor y yo clamo en fe jesús de nazaret que todo 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 lo que los niños de nuestra iglesia y el mundo necesiten yo quiero que venga de ti señor que las bendiciones del cielo sean muchas señor que cuando ellos den un paso jesús tú de tres pasos adelante de ellos señor y que tú señor tengas tus manos de protección sobre ellos donde quieras que estén señor y jesús de nazaret yo clamo en fe que me has escuchado y yo clamo en fe jesucristo que todo lo que te he pedido ya sucedió en el espíritu y se va a manifestar en el presente y en tu nombre divino lo clamo jesús de nazaret amén amén y aleluya gracias señor gracias señor gracias señor amén amén aleluya hermanos aquí seguimos en la batalla con esa COVID seguimos en uno de los epicentros de COVID aquí en New Jersey por eso nos ven con las servilletas mojadas gloria gloria que todos que todos reciban que todos recibamos todo lo que tú tienes para nosotros en el nombre de jesucristo te pedimos amén oración poderosa oración poderosa hermanos estamos en una situación crítica no podemos seguir jugando iglesia está bien de que nosotros pidamos por nuestras necesidades y deseos individuales pero ya hemos llegado al punto que las cosas de nuestra sociedad van empeorando necesitamos no solamente enfocarnos en nosotros mismos sino también en lo que está pasando en nuestra sociedad yo quiero empezar con un pasaje que el señor me puso bien fuerte cuando yo estaba preparando la predica y eso es de Mateo Mateo 12 24 Mateo 12 24 que dice dice mas los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por Belsebú príncipe de los demonios sabiendo jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si satanás echa fuera satanás contra sí mismo está dividido como pues permanecerá su reino hermanos en estados unidos estamos viviendo una división una división terrible de un grupo contra otro grupo los partidos políticos no se llevan tal vez si estás viendo de otro país puede también entender eso en su propia sociedad pero hay una división muy grande y lo que el diablo quiere yo voy a hablar del punto de vista estadounidense y ustedes que están en otros países lo pueden aplicar también a sus países como corresponde pero lo que pasa aquí el diablo quiere que nos dividamos de tal manera que llegue el punto que estamos tan débiles que pueden venir nuestros enemigos a conquistarnos que sean los terroristas musulmanes que sean los comunistas que sean los chinos que sea quien sea tenemos muchos enemigos muchas personas podrían beneficiar materialmente por tomar control de estados unidos y no debemos de estar ciegos y pretender que ah no que todo el mundo es nuestro amigo porque eso es el error uno de los errores más grandes que uno puede hacer cuando uno no identifica aleluya que tiene un enemigo que es un enemigo de verdadero ahí que está batallando el enemigo que tú no puedes batallar bien es un enemigo que tú no admites que existe es como una persona que está luchando con un vicio el primer paso para la liberación de ese vicio es admitir que está batallando ese vicio amen entonces el demonio quiere traer división ese es el primer punto y nosotros como vamos a unirnos en jesucristo juan 832 que dice que la verdad te hará libre por eso la semana pasada yo comencé con algunas estadísticas porque tenemos que hablar la verdad amen cuando hablamos de la brutalidad de la policía en Estados Unidos no son todos los policías por supuesto pero hay un problema y no solamente es un problema para los afroamericanos es un problema para todas las razas pero si los afroamericanos sufren más de ese problema que los otros grupos étnicos entonces nosotros tenemos que hablar la verdad tenemos que mirar los números amen en muchos casos y unirnos detrás de la verdad gloria al señor entonces eso es Mateo 12 24 tenemos que rechazar la división rechazar la división otra cosa muy importante cuando hablamos de la oración poderosa yo quiero ir a Santiago 5 Santiago 5 Santiago 5 dice Santiago 5 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados o sea que claro tenemos que levantar las peticiones individuales que tenemos por supuesto la oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras o sea que Elías el profeta Elías no era la flor que más olía él era igual que tú y yo a veces que tenía sus momentos carnales a veces tenía sus frustraciones era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que pasó oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses imagínese por las oraciones de una sola persona por eso cuando la gente me dice no lloré para que la lluvia no cayera ese día que teníamos un evento para nuestra iglesia lo que fuera y lloré yo le creo en muchas ocasiones porque si Elías oró y no llovió por tres años y medio un día no es nada para el Señor que no llueva y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto nuestras oraciones hermanos pueden hacer una gran diferencia ya hablamos de conectarnos con Cristo si usted se conecta y se mantiene conectado con Jesucristo bien aleluya tú puedes ser la diferencia tú puedes ser parte de la respuesta y hoy día vamos a hablar de ser parte de la respuesta a todos estos problemas que estamos viendo en nuestra sociedad quiero ir a Salmo 33 porque una cosa Dios quiere bendecir a Chile Dios quiere bendecir a Honduras Dios quiere bendecir a República Dominicana Dios quiere bendecir a Ecuador Dios quiere bendecir a Puerto Rico Dios quiere bendecir a Estados Unidos Dios nos quiere bendecir pero no nos puede bendecir como Él quisiera si nosotros no le bendecimos a Dios Salmo 33 12 que dice bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y ahora voy a enseñar un poquito aquí como yo soy también maestro Jehová cuando tú ves Jehová en el Antiguo Testamento en el inglés lo traduce Señor porque Señor se refiere al nombre más Santo Santo de Dios que los judíos ni siquiera pronunciaban ese nombre y se representa con las letras latinas YHWH y algunas personas dicen Yahweh pero ni siquiera se sabe cuáles son los vocales que se pueden insertar entre las letras de YHWH los mismos testigos de Jehová en su página web la última vez que yo vi esa página que estaba haciendo rebusca investigación acerca de diferentes grupos religiosos admitieron que el nombre Jehová no es el nombre del padre entonces muchas veces si ustedes están leyendo su Biblia yo estoy siempre leyendo la Biblia Reina Valera de 1960 es la versión más aceptada en las iglesias hoy en día amén entonces pero en el antiguo testamento muchas veces dice Jehová no es que yo no estoy leyendo la Reina Valera es que yo si los judíos escribieron este libro no pronunciaban ese nombre yo prefiero usar en vez de decir Jehová decir Señor porque en realidad es más preciso decir Señor amén entonces yo les comparto eso no para que me tengan que seguir todo lo que yo diga que lo investiguen amén que sean como la gente de Berea que hablan en hechos en hechos de la gente de Berea yo creo que es capítulo 17 que eran más nobles que todas las otras personas porque investigaban en las escrituras a ver si lo que compartía se les compartía era cierto entonces pero por eso yo digo bienaventurado la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que le escogió como heredad para sí ahora las naciones que he mencionado que sea una tradición católica que sea una tradición aquí en Estados Unidos que es más evangélica que católica amén pero que tenemos de las dos tradiciones nuestras tradiciones principales religiosas se basan en Cristo amén se basan en la Santa Trinidad que haya algunas doctrinas erróneas en diferentes grupos yo no estoy aquí para hablar de esto en este momento pero de que nosotros nuestra base es Cristo nuestra base es Cristo amén entonces tenemos esa herencia linda amén de que han habido horrores y cosas negativas sí por supuesto que sí pero Cristo está en la fundación es como la bandera dominicana para la gloria del Señor yo nací en Estados Unidos yo amo Estados Unidos pero para mí no es como no es como para traicionar a mi país de origen pero yo amo la bandera dominicana es también más que la bandera norteamericana es mi bandera favorita y no es porque yo tengo no es tanto por mis raíces dominicanas sino es porque es la única bandera en el mundo entero que tiene la Biblia abierta aleluya en ella y yo soy orgulloso de tener raíces dominicanas por lo tanto amén y que dice ahí en el escudo Juan 8 32 la verdad te hará libre gloria al Señor amén entonces imagínate que herencia tengo yo aleluya que herencia más linda tengo yo de tener de que mi mamá viniera de un país que tiene la Biblia abierta amén Dios primero no patria Dios patria y libertad aleluya amén y mi papá su gente hasta tengo una prima que era que ha sido misionera gloria al Señor en Alemania o sea que es una bendición tener ese trasfondo cristiano vamos a seguir al versículo 16 el reino se salva por la multitud del ejército o sea que es muy bueno estar preparado para la guerra uno tiene que hacer lo que necesita hacer en lo material en la esfera material y natural pero si tú crees que tú te vas a salvar porque ah no porque yo soy muy detallista o que yo estoy muy preparado y no tienes la unción del Señor te vas a defraudar y escapa el valiente por la mucha fuerza recuerda David Golía David vino con una piedrita una piedrita ungida destruye al gigante aleluya 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 gloria al Señor yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios aleluya aleluya vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar tú puedes tener el avión más grande el barco más grande pero eso no es lo que te va a librar es aquí el ojo del Señor sobre los que le temen aleluya sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre porque en el cielo no hay recesión hermano no tenemos que preocuparnos tanto por la recesión porque en el cielo no hay recesión nuestra alma espera al Señor nuestra ayuda y nuestro escudo es Él si usted está esperando que un partido político le vaya a ayudar y su esperanza es un partido político se va a defraudar si está esperando que esos médicos le van a hacer su ayuda se va a defraudar porque esos médicos esos políticos si no tienen la unción del Señor ningún cambio permanente bueno pueden traer pueden aliviar algo por un tiempito como ese cheque que vino de Trump amén algunos de nosotros aquí en Estados Unidos y fue un alivio para mí que yo no tengo tanto entrada en el verano como profesor de escuela amén pero hermanos a la larga a largo plazo que es nuestro nuestra ayuda viene del Señor ahí es nuestro alivio permanente por tanto en él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre aleluya hemos confiado sea tu misericordia o Señor sobre nosotros según y esta última frase es muy importante según esperamos en ti por eso yo digo Dios quiere bendecir a Chile yo voy a nombrar esos países de nuevo porque los países que yo creo que más me están siguiendo ahora a México quiere bendecir a Honduras amén República Dominicana Estados Unidos nos quiere bendecir Honduras Puerto Rico todos nosotros Ecuador nos quiere bendecir pero es según nosotros bendecimos a él entonces hermanos es tiempo de dejar de jugar con Dios es tiempo de dejar de jugar con Dios yo les digo una cosa cuando yo me pongo a pensar en 62 millones de bebés abortados en Estados Unidos desde el 1972 ya yo sé yo tengo que ponerme el luto todos los domingos a menos que no sea un evento especial me voy a poner el luto con Dios delante yo tengo que estar en ayuno y yo voy a hablar del ayuno hoy día y yo estoy proclamando un ayuno de largo plazo para la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo ha estado dormida ha estado jugando están construyendo templos grandes no quieren sufrir como pare de sufrir la gente le fascina ese 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 movimiento pare de sufrir porque no quieren sufrir quieren comodidad y Estados Unidos al menos en los países de uno uno sabe ah se fue la luz llegó la luz uno uno sabe un poco más acerca del sufrimiento y no se queja tanto pero aquí se fue la luz ay Dios mío cuando va a regresar y hay en las redes sociales ahí están posteando ah no que me dijeron a mí que va a regresar a las once y a mí me dijeron que va a regresar a las nueve y si no regresa a las once ay Dios mío es el final del mundo la gente no sabe lo bendecido que es por eso cuando yo veo ministros en aviones privados yo no digo que que están que están mal del todo pero me hago la pregunta que estás haciendo con tu avión privado yo personalmente yo no quiero yo no quiero ser así mientras que haya niños comiendo galletas de tierra en Haití yo no quiero tener lujos innecesarios hermano me encantó lo que cuando yo vi una película de la madre Teresa yo creo que esta historia es verídica pero demuestra el corazón de esa señora y por eso yo aunque yo creo que la doctrina evangélica por supuesto como yo soy evangélico y evangélico carismático que creo en los dones del Espíritu Santo por eso yo creo que nuestra doctrina es mejor que la doctrina católica en muchas áreas pero jamás sería de esos evangélicos que dicen que todos los católicos se van a condenar porque esa es una mentira del diablo porque si uno confiesa que Jesús es el Señor y cree con el corazón que Dios le ha resucitado de los muertos como hacen los católicos que son de corazón también van a estar en el cielo y si tú eres un evangélico que no sigue la palabra tú vas a estar ahí en el infierno como dice el refrán no todos los que hablan del cielo se van para allá había muchos que di que eran evangélicos aquí en Estados Unidos y usaban esta Biblia para apoyar el racismo y la esclavitud en este país yo no creo que esa gente va a estar en el cielo entonces hermanos yo digo eso porque es importante oh la historia de la madre Teresa cuando le iban a hacer como el halago grande para su premio Nobel le estaban mirando el menú de toda esta comida lujosa y rica y cara su reacción no fue impresionarse ella dijo tú sabes cuántas fundas cuántas bolsas de arroz se podrían comprar con este con lo que cuesta esta cena la señora quería que se abriera un albergue para los desamparados en el Vaticano esa señora algún día la voy a ver en el cielo y nadie me puede decir que no la voy a ver porque es una mentira del diablo ella no hizo su sobra por Mahoma por Buda ella lo hizo por Cristo amén vamos a ir vamos a ir al libro de Jonás Jonás entre los profetas menores casi al final del antiguo testamento Jonás tres cuatro y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida hermanos no queremos llegar ahí y nos estamos acercando en Estados Unidos por ejemplo estamos acercando ese punto primero era la COVID después ahora las manifestaciones en contra de la brutalidad de la policía yo mismo tengo una ser querida bueno familiares extendidos en mi familia extendida cuyo vecindario fue destruido estamos acercándonos hermanos a Nínive entonces comenzó Jonás a entrar por la ciudad ya versículo 5 y los hombres de Nínive creyeron a Dios tú ves hay esperanza siempre hay esperanza el Señor no nos quiere destruir nos quiere bendecir pero nosotros tenemos que bendecir al Señor si nosotros queremos la bendición y que hicieron y proclamaron ayuno dejaron de jugar con Dios y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos eso es lo que nos falta aquí necesitamos desde el presidente Trump hasta el menor que se ponga a ayunar que se ponga a arrepentirse y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza tenemos que orar presidente Trump en ceniza y lo bueno es que su vicepresidente Pence es un hombre cristiano que algunas personas dicen no ese es un loco porque oye la voz de Dios porque ora todos los días y yo no estoy aquí para hablar de política pero estoy diciéndole quien sabe si el vicepresidente no le convence a hacer un ayuno así eso sería magnífico a mi parecer e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos señor está dando advertencias para que cambiemos no para que nos destruyamos aleluya yo siento la presencia del espíritu santo y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo aleluya entonces hermanos ayuno yo llego al ayuno Mateo 7 no Mateo 17 Mateo 17 14 que dice cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo señor fuerte misericordia de mi hijo que es lunático que eso en otras traducciones quiere decir epilético y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua a veces las enfermedades son químicas pero otras veces tienen un componente o son totalmente espirituales entonces aquí que pasa yo lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa por eso si usted no está viendo milagros en su iglesia en su iglesia esa iglesia todavía como la nuestra necesita crecer más no es que la iglesia está mal pero necesita crecer aún más y las personas que dicen que se conforman con lo que tienen o que quieren negar el movimiento del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo o no quieren que se operen amén están a veces diciendo eso porque no quieren admitir que en realidad se necesita más crecimiento entonces qué pasa aquí respondiendo Jesús bueno aquí él dice hasta cuándo os he de soportar tráemelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho o sea que esto fue una enfermedad causado por un demonio y este se quedó sano desde aquella hora gloria al Señor oh aleluya viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo si tuvieras fe como un grano de mostaza así de chiquito diréis a este monte en nuestra aquí en Estados Unidos a la brutalidad de la policía a a la violencia por los armamentos el aborto cualquier problema tú dirías diréis a este monte este problema pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible pero este género solo no sale sino con oración y ayuda o sea que tiene que haber una base un trabajo espiritual debajo de lo que uno va a hacer o sea que nosotros vemos en nuestra sociedad ahora tiene que haber claro acción práctica entre comillas o sea que yo mismo por ejemplo yo he ido a marchas para la reforma migratoria no somos uno no somos cien somos millones cuéntenos bien amén o sea que uno hace su parte que puede ser dar donaciones a organizaciones puede ser manifestaciones lo que sea escribir a los congresistas yo hasta fui a hablar con un legislador una vez al menos una vez mandar como de esas peticiones buscar firmas ese es el lado práctico pero al mismo tiempo tenemos que hacer algo en el lado espiritual y eso es aún más importante porque si tú no haces eso en el lado espiritual no hay la preparación espiritual lo que tú haces en el lado práctico no va a resultar y yo no me arrepiento de haber participado en esas actividades para la reforma migratoria y puede ser que yo participe de nuevo en el futuro pero todavía después de cuántos años yo he estado en ese movimiento básicamente desde 2001 hay una reforma migratoria no para la gloria del señor casi toda la gente en mi iglesia ya tiene sus documentos amén esa es una bendición y pasaron la ley para los jóvenes esa taca amén otra bendición y pasaron la ley acerca de la licencia o sea que el señor está moviendo pero a veces no es tan rápido como uno quisiera pero uno tiene que poner sembrar para después cosechar amén y parte de ese sembrío esa 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 es parte de eso de sembrar oración la otra parte hay uno no podemos olvidarnos del ayuno y yo sé que esto este es un mensaje de legumbres amén la gente lo que quiere la gente lo que quiere en Estados Unidos es metanos comer mucho amén estar en en comodidad ay no porque yo no puedo ir a la tienda no puedo entrar a la tienda la tienda la tienda se cerró temprano ay Dios mío mi vida se va tu vida no se va a acabar tú tienes todavía luz agua comida una nevera para guardar la comida tú tienes mucho más de lo que mucha gente en este mundo tiene amén así es vamos a ir a Joel también entre los profetas menores en el antiguo testamento el libro de Joel dos aleluya aleluya Joel 2 11 y el señor dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día del señor y muy terrible quien podrá soportarlo hermanos yo sentí en el espíritu hacer una llamada a mis guerreros de oración que se comprometieran a un ayuno de largo plazo ahora todavía no tenemos que hacer siento yo el ayuno de Nínive y hacer el ayuno de Nínive en largo plazo te puede hasta causar la muerte mi ayuno puede parecer poca cosa ya yo soy vegetariano o sea que no como carne pero mi ayuno espiritual es no comer dulces ni comer meriendecitas como saladas como las papitas los pretzels cosas así que a mi me encantan me llama la atención cuando yo veo unas papitas y me como unas papitas yo estoy feliz como una lombriz amén pero yo lo dejo de lunes a sábado amén a menos que no sea un evento especial como un cumpleaños una celebración navidad mi aniversario lo que sea cosas así entonces así yo hago una excepción porque tampoco no queremos ser inflexibles amén dejo algo hago algo que yo pueda hacer en el largo plazo hasta que no cambie lo que está pasando yo quiero ir a Joel 2 2 11 y dice el día del señor es terrible no hemos llegado al día de destrucción todavía pero aquí en Estados Unidos además de COVID ahora vamos a tener esta destrucción en nuestras ciudades y la división entre la gente a qué nos va a llevar por tarde o temprano si siguen peorando vamos a llegar al día de terrible de juicio entonces aquí dice por eso pues ahora dice el señor convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento tú quieres ser parte de la respuesta tú quieres que tu país de origen cambie tú quieres que Estados Unidos cambie si estás aquí o si tienes seres queridos aquí es tiempo de ayuno lloro y lamento no es el tiempo de decir ah qué carro más grande qué carro más nuevo tengo yo o quiero una casa más grande o quiero una promoción en el trabajo si el señor te puede bendecir con esas cosas pero cuál es tu prioridad es el tiempo ahora de ayuno y lloro y lamento rascar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al señor vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo él no quiere castigarnos él no quiere bendecir pero tenemos que bendecirle a él para que nos bendiga quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y vacío para el señor vuestro Dios tocar trompeta en Sion entre el pueblo de Dios muchas iglesias han estado jugando con Dios la iglesia que siempre está enfocada en vamos a construir un edificio más grande y cambiar los asientos y que el pastor necesita un viaje un paseo una vacaciones y qué pasa con la gente necesitada qué pasa con lo que está pasando en nuestra sociedad el enfoque está mal tocar trompeta en Sion proclamar ayuno convocar asamblea reunir al pueblo santificar la reunión juntar a los ancianos congregar a los niños y a los que maman algunas iglesias aquí en Estados Unidos se han vuelto demasiado cómodos si tú no tienes un buen programa de enseñanza para los niños ya esa iglesia no sirve yo conozco una iglesia en Honduras y están contentos de tener un techo para cubrirles en la lluvia y viene el agua pasando por los pies cuando llueve pero están ahí todos juntos no hay un cuarto para los niños eso es una bendición tener esos programas pero vamos a enfocarnos en eso o vamos a enfocarnos en lo que realmente importa en estos momentos tan críticos reunir al pueblo santificar ¿verdad? congregar a los niños salga de su cámara el novio ¿qué está pasando ahora? las bodas virtuales la gente no pueden reunirse para la boda o sea que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del señor y digan perdona al señor a tu pueblo y no entregues a los probios tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella eso es lo que nosotros los ministros debemos estar haciendo no jugando con Dios no preocupándonos de que ah no quiero una casa más grande o que quiero viajar a tal cosa ¿tú quieres viajar de misionero o tú quieres de vacaciones? yo te digo una cosa me dieron una palabra del señor en un centro de retiro en septiembre pasado que yo iba a ser pastor sin frontera yo no sabía que iba a ser así virtual pero yo 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 pensaba yo no sé señor yo solamente voy a ir a los sitios que tú me mandas porque una cosa es ir a República Dominicana a Punta Cana o a Bahía Ibe a pasear otra cosa es cuando tú vas a ministrar de misionero de verdad y te vas a hospedar no un sitio con aire acondicionado sino aire acondicionado y vas a ir a ministrar a la gente es otro viaje y puede ser que tú te tengas que ir a los barrios donde más inseguridad hay y llevar tu familia ahí posiblemente cuando yo recibí esa palabra del señor algunas personas están ay si yo me quiero ir yo quiero ir a viajar no es viajar es batallar es batallar en el espíritu el evangelio no se trata de ser servido se trata de servir y hay muchos pastores que están jugando con Dios aquí dice perdona un señor a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones ya leí eso y el señor solicito por su tierra perdonará a su pueblo responderá al señor y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mostro y aceite y seré saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones aleluya pero tenemos que hacer nuestra parte entonces tenemos que ayunar tenemos que clamar al señor y una cosa que se me olvidó al comienzo de este mensaje pero no se me olvidó sino que quería hacerlo en diferente orden y lo voy a hacer Génesis 32 el ayuno y la oración y al final yo voy a hablar un poco más de los detalles del ayuno que vamos a hacer pero quiero hacer el punto de la oración Génesis 32 la oración poderosa no es porque ah no porque fulano es muy elocuente o no es porque ah no que fulano hablan lenguas las lenguas ayudan pero la más poderosa no es eso la más poderosa para mí es la oración que nos suelta al señor hasta que nos reciba la bendición que está pidiendo y de eso se trata Génesis 32 tenemos que ser guerreros valientes de Génesis 32 que ese ser querido tú no le vas a soltar hasta que el señor no te bendiga Génesis 32 24 dice así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo le hizo trampa y se descoyuntó imagínate un ser celestial y hizo trampa y el señor permitió eso ¿por qué? para demostrar un principio a nosotros que aun cuando nosotros nos hagan trampa aun cuando las cosas se ponen difícil uno tiene que seguir haciendo ¿qué? luchando guerreando aleluya y cuando el varón vio que no podía con él hizo trampa y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba déjame ya la gente va a venir y te va a ver nos va a ver nos van a ver así peleando y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendice no te dejaré hasta que tu señor nos quite la violencia de las escuelas no te dejaré el señor hasta que tu nos pares con la brutalidad de la policía ese problema que está ocurriendo en este país no te dejaré hasta que la la violencia y los robos en las tiendas y la destrucción de las tiendas nos pare no te dejaré hasta que nos paren los abortos no te dejaré hasta que la COVID no se acabe aleluya entonces el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob engañador quiere decir Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel él en el hebreo quiere decir Dios entonces eso quiere decir príncipe con Dios Dios puede cambiar tu nombre entonces porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo declarame ahora tu nombre y el varón respondió por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peñiel porque dijo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma él él vio a Dios ahora les voy a dar un poquito de post les voy a dar un poquito de enseñanza acerca de un concepto muy importante para entender la palabra de Dios y es el concepto de la teofanía teofanía es una apariencia de Dios el Hijo la segunda persona de la Santa Trinidad antes de nacer como Jesucristo en Belén que dice Hebreos 13 Hebreos 13 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos o sea que Dios el Hijo siempre ha existido lo que pasa es que como Jacob recibió otro nombre Jesucristo Dios el Hijo cuando nació en Belén recibió otro nombre amén ahora como sabemos que eso sea cierto Éxodo 33 Éxodo 33 versículo 9 dice cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna descendía y se ponía la puerta del tabernáculo y el Señor hablaba con Moisés imagínense y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba Dios la presencia de Dios caía ahí mismo la gloria del Señor y hablaba el Señor a Moisés cara a cara como habla cualquiera de su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo se quería empapar de esa presencia de Dios tenía hambre de Dios versículo 18 que dice él entonces dijo Moisés dijo te ruego le dijo a Dios te ruego que me muestres tu gloria o sea que él estaba en esa nube estaba hablando con Dios cara a cara pero había más gloria había otra faceta otra parte de Dios que él no había visto y él le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con él para con él que seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro o sea que con quien estaba hablando cara a cara con Dios el Hijo que después iba a nacer en Belén como Jesucristo amén esa es una teofanía Jesucristo estaba hablando con Moisés en el tabernáculo porque aquí que pasa no podás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún con el Señor aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas lo único que él pudo ver del Padre eran las espaldas más no será visto mi rostro más no se verá mi rostro eso es una teofanía un poco de ñafa aquí en la predica pero quería compartir eso porque es un concepto muy importante para el entendimiento de las escrituras para que veamos la Santa Trinidad en toda la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento volvemos entonces hermano ya sabemos tenemos que perseverar en oración el ayuno es muy importante ahora ¿qué clase de ayuno vamos a hacer? hay diferentes clases de ayuno Isaías 58 Isaías 58 versículo 3 ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? humillamos nuestras almas y no te diste por entendido y aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores cuando nosotros ayunamos tenemos que ayunar con la actitud correcta tenemos que tratar a todo el mundo con amor como nosotros quisiéramos ser tratados y aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño iniquamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto o sea que no es para hacerle daño a nadie no estamos pidiendo daño a nadie sino estamos buscando al Señor es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad parte del ayuno puede ser yo quiero que dejemos algo de comer o de beber o las dos cosas pero les voy a decir una cosa parte del ayuno es dejar hábitos malos amén 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 soltar las cargas de opresión a veces uno ayuna en seco como es ayuno de mínime cuando va a trabajar en la liberación de las almas amén porque si una persona está oprimida por un demonio entonces hay que batallar bien fuerte necesita uno la fuerza mayor posible en el espíritu y dejar ir libre a los quebrantados y rompáis todo no es que partas tu pan con el hambriento o sea que puede ser un ayuno tú tienes tu almuerzo viene alguien con hambre y aunque tú no te vas a quedar satisfecho tú das parte de esa comida para que la otra persona tenga algo y a los pobres errantes alberques en casa ahora con COVID no podemos hacer eso tanto pero tal vez podemos ayudar con un albergue para los desamparados o ayudamos a los desamparados de otra manera que cuando veas al desnudo lo cubras ejemplo que le puedo dar a mi propia vida estaban haciendo una caja para Honduras y yo estaba viendo mi closet yo dije hay ropa aquí que yo no uso para que yo voy a tener cosas que yo no uso y no te escondas de tu hermano eso hermanos muchas veces cuántas veces no le pasa a uno que recibe una llamada telefónica ah no esto no lo voy a contestar porque esta persona es problemática amén o aunque sea uno lo mira y no es que ah no le voy a contestar después o le llamo después no yo no le voy a llamar nunca o tú estás tú estás en un sitio y tú dices yo veo a fulano de trabajo o yo veo a mi vecino o yo veo a esa persona de la iglesia y uno se esconde ¿qué te cuesta decir hola? hola ¿estás bien? ah sí pero uno se esconde versículo 10 y si dieres tu pan al ambiente y saciales al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía versículo 13 si retrajeres otro ayuno es sacar tiempo para Dios hay personas que dicen yo no tengo tiempo para Dios pero puede mirar cinco horas de televisión yo no digo que no mire televisión pero no me vengas tú a decir que yo no tengo tiempo para orar pero tú tienes cinco horas para mirar yo no sé qué cosa si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso del Señor y lo venerares no andando tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca del Señor ha hablado ¿me? ahora hermanos entonces estamos hablando de diferentes clases de ayuno yo quiero terminar con Daniel 1 y ahí se habla del ayuno de Daniel Daniel 1 versículo 8 y el Señor en el servicio en inglés me reveló algo bien fuerte Daniel 1 8 y Daniel propuso su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey el rey de Babilonia ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse Daniel era eunucos tú sabes lo que es un eunucos le le castran le castraban a los hombres para que no fueran una amenaza en el palacio o sea que Daniel ya se había llevado cautivo de su tierra natal a un país extranjero y también fue castrado nunca iba a tener a tener familia pruebas grandísimas por eso yo digo hermanos tenemos que estar en oración y ayuno porque cuando llega el día de juicio puede ser que el señor te proteja hasta cierto punto pero vas a pasar por cosas cosas fuertes mi abuela mina sus padres eran personas muy cristianas y cuando se quedaron después de la segunda guerra mundial tuvieron que caminar ellos con su hija sordamuda cien millas a pie en la nieve para escaparse perdieron todo o sea que no crean ustedes que porque ah no como mucha gente en Estados Unidos estamos con un sentido de seguridad ah que eso nunca va a pasar aquí como cuando pasó la torres ah eso nunca va a pasar aquí puede pasar de nuevo mis familiares una de mis familiares estaba diciendo no cuando destruyeron nuestro vecindario parte de nuestro vecindario los helicópteros estaban arriba la policía en la calle uno podía dormir entonces Daniel era eunuco y aunque le había pasado todo eso otra persona hubiera dicho sabe que Dios no me protegió de todas estas cosas para que le voy a servir no importa lo que usted ha pasado sirve al Señor porque al final va a valer la pena el Señor usó a Daniel grandemente y lo llevó al cielo y lo más importante es que su alma esté bien con el Señor entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse entonces esa palabra eunuco muchas veces leemos la la Biblia leemos la palabra del Señor y se nos pasan detalles y ese detalle es muy importante que era eunuco versículo 11 entonces dijo Daniel a Mersar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel Ananías Misael y Asarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos den que nos den legumbres a comer y agua a beber compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas versículo 15 y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daban legumbres entonces yo estoy haciendo una petición en este momento estoy haciendo un clamor a las naciones porque yo sé que más de una nación me está mirando si usted puede ayunar algo que sea dulces puede hacer sus acepciones como hago yo te pido que no si usted es adicto al café no haga su ayuno de café o de té porque este es un ayuno de largo plazo porque estamos ayunando hasta que las cosas mejoren entonces hermanos por favor posteme un comentario si no tiene facebook cuando yo suba en el canal nuevo de youtube de la iglesia posteme un comentario en el canal de youtube diciendo yo estoy ayunando para que yo pueda entonces saber cuáles son los guerreros más valientes que hay ahí que están viendo este programa y yo puedo ya tal vez hasta hacernos un grupo especial y vamos a guerrear gloria al señor yo quiero entonces ahora hacer una oración ya hicimos la confesión de fe entonces quiero hacer una oración y esto yo creo que ya está posteada en parte en nuestra página web pero yo creo que yo voy a postear este pedacito para todos ustedes que quieren levantar esta petición cortito de forma aún más corta todos los días que cojan unos minutos con su ayuno aleluya entonces vamos a orar aleluya padre santo yo te pido señor en este momento que tú cubras a todos los que están participando en este servicio señor con la sangre de jesucristo en cuerpo en alma y en espíritu señor a nosotros a nuestros seres queridos y a todo lo que tiene que ver con nosotros cúbrenos con la sangre de jesucristo en cuerpo alma espíritu señor para que solamente suframos lo necesario para tu mayor gloria señor que no pasemos por ningún sufrimiento innecesario señor aleluya 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 ahora ahora señor me pongo en la brecha señor junto con mis hermanos señor te pido que tú cubras señor a las naciones de estados unidos de israel porque de ahí viene tu biblia señor de nuestros países de origen señor de nuestros aliados señor cúbrenos señor en especial con la sangre de jesucristo señor nos paramos en la brecha ahora señor para que nosotros te bendigamos y así tú nos puedes nos puedes bendecir señor aleluya por favor señor en honor señor a george floyd y las personas que se han muerto en esas manifestaciones señor nosotros declamemos y te pedimos que tú reemplaces la violencia en nuestros países con una paz en que se valora la vida de todos señor aleluya incluso los ancianos los que se están muriendo y todos señor por favor señor reemplaza señor el prejuicio con amar a todos de la misma manera y tratarles a todos igual de bien señor para que tu bendición pueda caer sobre nosotros también te imploramos reemplaza por favor el aborto con cada vez mejor cuidado de nuestros niños jóvenes reemplaza el vicio con la adicción total a tu palabra y a estar en tu presencia por medio de la oración reemplaza la inmoralidad sexual con solamente estar interesado en relaciones que son heterosexuales y monógamas dentro del matrimonio de dos adultos que no son parientes cercanos señor saca la perversión aleluya reemplaza el divorcio señor con familias que son alegremente unidas señor reemplaza el materialismo con siempre ponerte a ti primero señor reemplaza el egoísmo con pensar en lo que tú con lo que te agrada a ti además del bienestar de los demás reemplaza la falta de creencia y duda con siempre creer en el señor jesucristo y por favor reemplaza la herejía con creer en y seguirle a jesucristo correctamente según lo que dice la biblia señor te damos gracias por todas estas cosas padre en el nombre de jesucristo te pedimos amén 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 y aleluya ahora hermanos hay una oración más que yo quiero levantar es una oración por Nigeria estamos en unidad con la voz de los mártires y la biblia dice en hebreos 13 también que debemos de recordar a los que están en persecución como si estuviéramos encadenados con ellos entonces yo quiero traducir esta oración que me mandaron por Nigeria un país en África donde en la parte norte del país los musulmanes atacan y hacen muchos daños a los cristianos oh señor soberano santo y verdadero cuánto tiempo antes de que el sufrimiento y el asesinato en Nigeria se termina cuánto más de nuestros hermanos van a perder de sus vidas por tu gran nombre padre por favor que su testimonio sea vibrante como una lámpara puesta en una colina que sus vidas y sus acciones demuestren tu bondad dale corazones que son para reconciliación y perdón en vez de venganza señor sana a los quebrantados de corazón consuela a los que están en luto aleluya 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 sana a los heridos señor se padre a los huérfanos señor que nuestros hermanos conozcan el amor de cristo que sobrepasa todo conocimiento para que sean llenos con toda tu plenitud que sean arraigados y establecidos en tu amor oh señor apoderan a los que ministran en las áreas más difíciles con nueva fuerza refresca sus espíritus y llenen sus copas hasta rebusar que tu evangelio de paz que ellos comparten traiga paz a este lugar señor de violencia oh aleluya oh aleluya oh aleluya como tu puedes suavizar los corazones más duros señor trabaja en los corazones de cada líder musulmán y cada guerrero musulmán en la parte norteña nigeria pon tu amor en ellos también para que ellos tengan el deseo aleluya para conocerte y servirte en el nombre de jesucristo te pedimos amén amén y aleluya gloria al señor aleluya aleluya bueno gloria al señor amén hermanos yo espero que hayan sido bendecidos yo espero que muchas personas quieran participar en este ayuno aleluya y padre santo yo quiero darte gracias señor en este momento entonces vamos a tener para la gloria del señor hoy día estamos ya entrando en otra parte del servicio vamos a recolectar dos ofrendas la primera es de nuevo una ofrenda para el cumpleaños de nuestro querido reverendo luís como es nuestra costumbre aquí en amor abundante cuando uno de nuestros pastores y somos cuatro pastores yo soy el pastor principal pastor anthony antonio mensel reverendo luís moreno reverenda juana nuñez reverenda mary mariduz mensal mi mamá cuando uno de nosotros cumpleaños se colecta para nosotros una ofrenda especial dos semanas esa es nuestra costumbre lo hicimos esa colecta hicimos esa colecta por reverendo luís la semana pasada entonces le toca una vez más amén gloria al señor entonces yo quisiera que la reverenda mary vinienda viniera quisiera que viniera a bendecir la ofrenda y ella va a bendecir las dos ofrendas la primera es para reverendo luís la segunda va a ser nuestra ofrenda y diezmo normal amén y por favor yo les pido que miren las normas para entregar las ofrendas que están en facebook también en nuestra página web usted puede dar por sell por cash app por cheque giro postal por efectivo amén entonces yo voy a hacer dos canciones hoy día bueno si yo voy a hacer bueno no yo voy a hacer una canción y los reverendos yo no sé bueno reverendo luís no sé si tú tienes una canción hoy pero después lo miramos gloria al señor pero primero la reverenda mary va a bendecir las ofrendas para la gloria del señor padre santo en el nombre sagrado de jesús yo vengo a tu presencia señor para bendecir estas ofrendas señor señor yo clamo en fe que todos aquellos que puedan dar algo señor para tu gloria señor que tú los bendiga señor y los que no pueden dar también señor esta ofrenda que vamos a hacer hoy señor este corazón señor porque todo lo que viene del corazón te agrada señor y señor jesús de nazaret yo también quiero pedirte señor que bendiga la ofrenda del reverendo luís señor señor tú sabes cuánto nosotros lo amamos señor pero tú lo amas más señor yo quiero que tú lo bendigas en este día de una forma especial señor él ha estado con nosotros por años y años y años señor y ha sido una persona fiel no solamente para la iglesia señor pero para ti jesús y señor jesús de nazaret yo clamo en fe que todas estas ofrendas señor son recibidas por ti señor porque tú eres el dios que que bendice a todo el que da de corazón señor y señor que misericordia de aquellas personas que han perdido sus empleos sus trabajos que están en este momento en una situación crítica señor bendícelo señor porque tú eres el dueño del cielo y de la tierra y tú puedes cambiar cualquier situación en nuestras vidas señor así que señor yo te doy gracias por esta ofrenda señor y te doy gracias por todas las cosas señor que tú haces por nosotros señor como dijo el reverendo anthony señor nosotros nos quejamos señor pero tenemos de todo lo que necesitamos señor para estar bien señor así que señor gracias te doy gracias te doy señor por este servicio tan extraordinario señor que ha tocado muchas personas no solamente aquí en New Jersey pero en el mundo señor señor bendice a cada persona individualmente señor y yo clamo en fe jesucristo que tú nos protege de todo mal señor porque tu sangre divina no permita señor nunca que nada nos ataque de una forma desastrosa señor como ha pasado con tantas personas señor en esta vida señor yo pongo tu sangre jesús sobre nosotros señor y clamo en fe que tú nos protege señor en este momento hasta el final señor y si tú decides venir antes de que pronto señor no te olvides señor que nosotros te damos todo lo que nosotros podamos dar para estar el resto de la eternidad contigo señor señor cambia lo que no te agrada de nosotros señor y ayúdanos a ser personas señor que tú siempre te agrade con nosotros señor así que señor yo te alabo y te doy gracias por esta ofrenda señor bendice a todas las personas señor que van a ofrecer señor y los que no pueden señor con trabajos y oportunidades señor para que todos tengamos todo lo que necesitamos y más señor gracias jesús de nazaret por escucharme y gracias señor te lo pido por todas las cosas que tú nos das señor y en tu nombre divino lo clamo jesucristo amén 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 y aleluya gracias señor amén gloria a dios si tuviera frixíss a este problema caminột ámbien muévete se movera se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Gloria a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, reverendo Luis. También. Entonces, ya deben de haber tenido tiempo de ofrendar para el cumpleaños de reverendo Luis, si querían. Por favor, recuerden poner como una notita que ese dinero es para el cumpleaños de reverendo Luis, que sea en su cell, que sea un texto a mí, o que sea un comentario, preferiblemente un texto a mí, porque como la ofrenda se, los domingos lo contamos y entonces se puede dar el dinero a reverendo Luis de la forma más eficiente, es mejor que me te estés a mí o que pongas una notita en su ofrenda, si es por cell. Ahora, para darles tiempo, para dar su ofrenda y diezmo normal, amén, vamos a cantar, aleluya. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, madre cristal, aleluya. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal, aleluya. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, madre cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, madre cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, madre cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, madre cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, madre cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, madre cristal. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, la promesa del cielo, hermanos, para la gloria del Señor. Eso es lo más lindo que hay, gloria al Señor está con nosotros. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, entonces, gloria al Señor, estamos entrando ya a la parte intercesora de nuestro servicio, amén, porque esto es un servicio, no es un video, amén, aunque se postee el servicio como video, es todavía un servicio. Amén, aleluya, 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 gloria al Cristo. Y si usted me dice a mí, Pastor Antonio, yo quiero que tu iglesia sea mi iglesia, aunque tú estés virtual, amén, aunque estés en otro país, déjanos saber, amén. Yo leí todos los comentarios de la semana pasada, todas las semanas, yo trato de leer todos los comentarios, y hasta ahora yo he leído todos los comentarios, amén. Entonces, ponme ese comentario, esta es mi nueva iglesia, gloria al Señor, para que nosotros tratemos nuestra mejor forma de discipularle a usted, amén. Para que siempre ande en el camino del Señor Jesús, y llegue a esas calles de oro y ese mar de cristal. Gloria al Señor, amén, aleluya. Entonces, ¿tenemos muchas peticiones? Yo tengo dos. Yo tengo una de aquí. ¿Tienes una ahí? No, no son muchas. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que la reverenda Mary haga las peticiones de la hermana Marisol, y después que el reverendo Luis haga las peticiones que tú tienes. Bueno, bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén. Aquí tenemos dos peticiones, una de la hermana Leticia Vito, y otra de la hermana Crisi Barreto. Amén. Ok, la primera petición de Leticia es oración de sanación por Esther, por Shalem, y diagnosticadas con cáncer. Bueno, dice que palabra el Señor en Isaías 53, por tu llaga, Señor, nosotros somos sanos. Por lo tanto, este día nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para cancelar esta enfermedad en el cuerpo de Esther y de Shalem, Padre. Amén. En el nombre de Jesucristo este día, Señor. Nosotros venimos, Padre amado, con un ejército, Señor, delante de este cáncer, Padre. Amén. Y lo rodeamos, Padre, Señor, y lo rodeamos, Padre, con tu santo espíritu, Señor. Tú, Padre amado, comienza a luchar y a echar fuera, Señor. De estos cuerpos, Padre amado, esta enfermedad, Señor. Este cáncer, Señor, que tiene que salir en el nombre de Jesús, porque tiene que ser reprendido por ti, Señor. En el nombre tuyo, nosotros reprendemos esta enfermedad, Señor. Padre, te pedimos sanidad, Señor. Amén. Te pedimos, Padre amado, en este mismo instante, Señor, que tú pongas células nuevas a estos cuerpos, Padre. Tú renuevas la sangre, Señor. Tú cambias el diagnóstico, Señor. Amén. Porque mi palabra dice que nada es imposible para ti, porque tú eres un Dios de todas las posibilidades. Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, oh Padre Santo. Amén. Amén. Este día nosotros mandamos sanidad, Señor. Padre amado, mandamos sanidad, mandamos ángeles alrededor, Señor, de estas personas, Señor, de Estéria y Chaglen, Padre amado. Bendecimos a Leticia en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido, Padre, que tú bendigas a Leticia, Padre, de una forma extraordinaria. Llénala, Padre amado, de amor, de gozo, de paz, Señor, de paciencia, de dignidad, Padre amado. Padre amado, guíala con tu santo espíritu en todo tiempo, Señor, en este tiempo de prueba, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que ella pueda descansar en ti, Señor, porque tú, Señor, no ha dejado tu paz, Señor. No esa paz que deja el mundo, sino que tu paz, Señor, esa paz que el mundo no entiende, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, en este día, por la hermana Leticia, Padre. También, Señor, quiero levantar las peticiones de Crisima Reto, Señor. Ella pide oración, Padre amado, para que tú le ilumines su mente a sus hijas, Señor, y le des sabiduría para seguir adelante en sus estudios, y que siempre las salve de cualquier peligro, Padre. Dios, aleluya, Señor, cuando nosotros caminamos contigo, Señor, tú, Padre amado, mandas tus ángeles, porque la palabra dice que ángeles suben y ángeles bajan, Padre amado. Y este día nosotros mandamos ángeles, Señor, a la hija, Padre amado, de la hermana Cris, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú bendigas, Señor, a sus hijas, Señor, que tú las cuides y las protejas, Señor, llévalas, Señor, por este camino angosto, Señor, difícil, pero de salvación, Padre amado, guíalas en todo tiempo, Padre amado, llévalas, Señor, en tu mano, en el hueco de tu mano siempre, Señor Jesús, bendícelas, Padre amado, en todo tiempo a ellas, Padre amado, que te puedan conocer, que se puedan acercar a ti, Señor, que tú, Padre amado, les hables en todo tiempo en sus vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la hermana Cici Barreto, Padre amado, pido, Señor, que tú las bendigas, Señor, de la misma forma, Señor, que has bendecido a Leticia. Padre, bendice, Señor, a Cici, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, Padre amado, que seas tú, Señor, llenando su corazón, Señor, llenando su espíritu, Padre amado, llena tu vida, Señor, de ti, Padre amado, llénala con tu palabra, Señor, llénala de fe, Señor Jesús, llévala, Señor, siempre, Padre amado, de tu mano, Padre, y yo te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, amén y amén, gloria a Dios. Oh, aleluya, santo, 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 es usted, Señor. Aleluya, Señor, María Menzel, también, Padre amado, ella da gracias por amor abundante, pide oración por un día en la iglesia y el cambio. Amén, 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 amén. Tenemos unidad, cambio, reprender el pecado, crecimiento espiritual en la iglesia, así cuatro cosas y la curación de Dios. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que tú, Señor, nos estás juntando aquí para orar, Padre amado. Padre, pedimos por Nicol primero que nada, Señor Jesús, pedimos, Señor, sanidad, Padre amado, pedimos recuperación, Señor, para ella, su cuerpo entero, Señor, pido, Señor, que tú la levantes, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, Señor, en este mismo instante, Señor, que tu Espíritu Santo la llene, la toque en este tiempo, Padre amado. Yo te doy gracias por su vida, Padre santo. También, Señor, vamos a pedir por la iglesia, Señor, no solamente la iglesia de amor abundante, sino que la iglesia tuya, Padre amado, esa iglesia que fue comprada con sangre tuya, Padre santo. Este día, Padre amado, pedimos por tu iglesia para que se despierte, Padre amado. Padre, yo te pido un despertamiento, Señor, para tu iglesia, Señor, en este día, Padre amado. Levántala, Señor, restáulala, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a volver a tus caminos, Señor, a las viejas sendas, Señor Jesús. Oh, Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás trabajando en este tiempo, Padre amado, con tu iglesia, Padre amado. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ellos dejen ya de jugar contigo, que dejen de lado la apostasía, Señor, y se vengan a tus caminos nuevamente, Padre amado, a buscar santidad, Señor, a buscar arrepentimiento, Señor. Oh, Padre santo, porque tenemos que convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados, Padre amado, para caminar en tu evangelio, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque es tu iglesia, Señor. Señor, fortalecela, Señor, levántala, Señor, Jesús. Te pido, Padre amado, ahora ya que estoy aquí, te pido, Padre amado, con nuestro pastor Antonio, Señor Jesús. Yo te doy gracias por su vida, Padre amado, pero yo te quiero pedir, Padre amado, una fortaleza especial para él, Señor. Pido, Señor, que tus ángeles lo curan día a día, Señor. Padre amado, que tus ángeles lo guíen en todo tiempo, Padre amado, porque pastores así ya no existen, Padre. Pero yo te pido, en el nombre de Jesús, Señor, que tú lo restabres, Señor, que tú lo levantes, que lo llenes de gozo. Llénalo de fuerzas, Padre amado, todos los días, Padre amado. Pido bendición, Señor, para su esposa María, Señor, la primera dama, Señor, de esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pido, Padre amado, que tú la bendigas, Señor. Llénala de amor, Padre amado, porque María es amor, Señor. El significado de ella es amor, Señor. Y yo te pido, Padre amado, que tú la llenes, Señor, de gozo, Padre amado. Llénala, Padre amado, de todos los frutos espirituales que tú tienes para ella, Padre santo. Dale paciencia, Señor, en todo tiempo, Padre amado. Llénala, Señor, de paciencia, Señor, en todo tiempo, Padre amado. Yo te doy gracias por su vida, Padre santo. Pido, Padre amado, por este hogar donde estamos nosotros acá predicando, Señor, de acá de las trincheras, Señor, de Randolph, acá en New Jersey, Padre amado. Pido, Padre amado, Señor, por la hermana Mary, Señor, por su esposo Bill, Padre amado, y por su hermana Marisol, Señor, que está bajo este techo, Padre. Pido, Señor, bendiciones para ellos. Pido protección divina, Padre amado, que viene solo de ti, Padre amado. Mantén, Señor, a mis hermanos sanos, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Pido, Señor, por Gabrielita, Señor, y por Destiny, Padre amado. Tú sabes, Señor, que Destiny siempre está en las oraciones, Señor, mía, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú la bendigas, Señor. Bendice, Señor, a esta muchachita que está creciendo en tu evangelio, Padre amado. Dale, Señor, el amor que ella necesita tener de ti, Padre amado. Ayúdala en todo tiempo. Aleja, Señor, como yo te digo, Señor, a todas las malas juntas, Señor, a todas las personas envidiosas, Señor, de su vida, Padre amado. Y pido, Señor, que tú la bendigas, Padre amado. Te pido, Señor, por Gabrielita, Padre amado. Mira el ministerio, Señor, que hay en ella, Señor. Yo lo veo, Padre amado. Y yo te pido, Padre amado, que tú continúes trabajando en su vida, Señor. Cuídala y protégela, Señor, en todo tiempo, Señor. Que ella siga creciendo en tu evangelio, Señor. Te doy gracias, Señor, que ella, para ser tan pequeña, Padre amado, siente el Espíritu Santo en este lugar, Padre amado. Yo lo puedo ver, Señor, en su rostro, Padre. Y yo te doy gracias, Señor. Y te doy, Padre amado, la gloria, la honra y el poder, Padre. Pido también, Señor, por todas las naciones, Señor, que estás conectada en este día, Padre amado. Todos, Señor, aquellos que se conectaron, Padre, este día, Padre. Pido, Señor, que tú le bendiga sus vidas, Padre amado. Bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, al que está abatido, Señor. Bendice al que está cansado, al que está defraudado, Señor. Al que se siente con opresión este día, Padre amado. Al que está deprimido, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice, Señor, esas almas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta vida, Señor. Que podemos orar directamente, Señor, a ti, Padre santo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los países, Señor, que se conectan, Padre amado. Bendice, Señor, nuestras naciones. Bendice, Señor, a nuestros familiares, nuestros países, Padre amado. Pido, Padre amado, protección, Señor, para todos ellos, Señor. Y aquellos que aún no han venido a tus pies, Padre. Te lo reclamo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. A cada uno de ellos, Padre amado. Mucha gente, Señor, detrás de mí. Mucha gente, de mucha gente que hay acá, Señor. Que aún no son salvos, Padre. Pero yo te pido, Padre amado, que tu santo espíritu, así como una vez, Señor. Tú, Señor, veniste a mi corazón, Padre. Yo te pido de la misma forma, Señor. Que tú vengas a los corazones de aquellos que aún no te conocen. Aquellos que aún, Señor, no tienen una relación contigo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú los conmuevas, Señor. Que, Padre amado, que tú, Señor, los inquietes, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, por sus vidas, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que vio este video hoy, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí tenemos peticiones que para dar gracias a Dios por el pastor. Y el gusto y mucho gusto de su mensaje de hoy. Bueno, la hermana María Capelli, la hermana Larguiza, y pienso que muchas hermanas más. Amén. Tenemos esta oración hoy. Señor, te damos gracias, Padre amado. Por nuestro pastor, Señor, como recién estaba el Señor llorando de gracias, Padre. Tú sabes, Señor, la calidad, Señor, de pastor que tenemos, Señor. Un hombre, Señor, que tiene un corazón para ti y para el huérfano, Señor. Para la viuda, Padre amado. Para nuestro hermano en Cristo también, Señor. Yo te doy gracias por su vida, Señor. Continúa, Señor, trabajando en su vida, Padre amado. Te pido, Padre amado, que tú sigas ungiendo su vida, Señor. Úngelo día a día, más y más, Señor, con tu palabra. Que esta palabra, Señor, es un alimento espiritual para todos los que estamos acá en la línea, Señor. Necesitamos de este pan diario. Necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor. Y tu, Padre amado, lo puedes proveer, Señor, a través de nuestro pastor, Señor Antonio. Padre, yo te doy gracias por su vida, Señor. Continúa trabajando en el Señor para que él pueda, Señor, llevar tu rebaño, Señor, a donde tiene que llegar, Padre. Yo te doy gracias por su vida, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, amén y amén. La hermana Lorena también está pidiendo oración por el país de Argentina. También se siente para orar por este país. Ella siente. Ella siente orar por este país, Padre. En el nombre de Jesús yo sé que la hermana está conectada. Yo sé que está ahí mirando el video. Y nos vamos a conectar, hermana, espiritualmente. Vamos a orar por Argentina. Vamos a clamar por Argentina y por muchos países. Porque esta situación que se viene, sabemos que no es una situación fácil. Y lo único que puede mantener a nosotros nuestra vida, nuestros corazones en paz, es el Señor Jesucristo. Es el Evangelio de Dios. Es el amor de Dios en este mundo que tanta falta hace. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la hermana Lorena, Señor. Bendice, Señor, a mi hermana, Padre amado, en todo tiempo, Padre amado. Pido, Padre amado, que tú bendigas este hecho donde ella está, Señor, ahora mismo, Padre. Bendice a su madre, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú le des salud a su madre, Señor, en todo tiempo, Padre amado. Padre, yo te pido, Señor, por su hija, Señor, Heder, Padre amado, que tú la bendigas, Señor, en todo tiempo. También, Padre santo, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en la vida de la hermana Lorena, Señor. Y vas a seguir trabajando con ella, Padre amado, porque es una hija tuya, Señor. Este día, Padre amado, levantamos y nos ponemos todos de acuerdo en levantar a Argentina, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, levantamos, Señor, Argentina. Padre amado, tú sabes, Señor, la situación que está pasando ahora mismo en Argentina, Señor, con el COVID-19, Señor. Al igual que en Chile y todos los países de Sudamérica, Padre, pero nosotros queremos levantar a nuestro país, a estos países de Argentina, Señor, Padre. Padre, levántalo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Pido, Padre amado, por los presidentes, por los gobernadores, por aquellos que están dirigiendo este país, Señor. Pido, Padre amado, que tú termines con la corrupción, Padre amado, de una vez por todas, Señor, en estos gobiernos, Padre amado, que están gobernando a mucha gente, Señor. Padre amado, yo te pido, Padre santo, que tú seas bendiciéndolo, Padre amado, Argentina. Padre amado, que se levante un clamor de fe en ese lugar, Padre amado. Que se levante tu iglesia, Padre amado, en Argentina y en Sudamérica y en Centroamérica, Padre amado, y en Norteamérica y en todo el mundo, Señor. Pedimos, Señor, un avivamiento grandísimo, Padre amado, para que tú, Padre amado, vengas a sanar nuestra tierra, Padre. Yo te doy gracias, Señor Jesús, en este día, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Reverend Luis. Reverend Améry. Papi. Bien, amén. Estás bien. Estoy bendecido. ¿Me entiendes todo? Creo que sí me puse los lentes para ver. Ok. Amén. Padre santo, en el nombre sagrado de Jesús, yo vengo a tu presencia, a hacerte las peticiones de mi hermana, Señor. Señor, en primer lugar, Jesús, yo quiero darte las gracias por su vida, Señor. Tú no sabes, Señor, lo que yo te agradezco, por esa misericordia divina que ya esté aquí conmigo, Señor. Y, Señor Jesús, ella tiene peticiones, muchas peticiones aquí, Señor, yo quiero presentarte en tus manos, Señor. Ella quiere pedir por todos los líderes, por todos los presentes que están en este servicio. Por su hija Kendra, por su nieto Sardú, por tío Fernando, por tía Matildita, por Bab Mencer, el hermano de mi marido, por Carmine y sus finanzas, y por todo lo que están batallando con el virus en este momento, Señor. Ten compasión de ellos, Señor, y sácales el problema de su cuerpo, Señor. Señor, yo también sé que mi familia está presente en este servicio, y quiero darte muchas gracias, Señor, por mi familia, Leites, Chávez, Campos y Arredondos, Señor. Bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, individualmente, y protégelo, Señor, de todo mal, Jesús. Y ella también quiere darte gracias por nuestras primas, primos en la República Dominicana, Señor. Gracias por ello, Señor. Protégemelo, Señor, y bendícemelo, Señor. Y por ese apartamento que ella está buscando en este momento. Yo clamo en fe que ya lo tiene, Señor. Porque tu palabra dice que cuando tenemos fe, todo se puede. Lucas 18, 27. Lo imposible resulta posible, Señor. También, Señor, ella quiere pedirte por su recuperación total y completa, Señor. Señor, tócala desde su cabeza hasta las plantas de los pies, Señor. Y remueve de ella las cosas que todavía no están bien, Señor. Señor, Señor, tú sabes que ella es una persona que siempre está pendiente a todo lo que le... De pastillas, de medicinas, de ejercicio, Señor. Guíala, Señor, para que cada día, Señor, su cuerpo esté mejor, Señor. Tú sabes, Señor, la lucha que ella tiene después de ese accidente, Señor. Pero yo clamo en fe, Jesús, de Nazaret, que ella está en tus manos, divina. Y que todo, todo, todo lo que ella necesita para estar completamente sana y perfecta, yo quiero que venga de ti, Dios, Señor. Ella también quiere pedirte por todos nosotros en esta casa, Señor. Incluyendo al reverendo Luis y Juana, Señor. Señor, que tú reines siempre aquí, Señor. Que tú nos protejas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a hacer lo mejor que podamos ser, Señor. Cambia de nosotros, Señor, las cosas que no te agradan, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que cada día que vivamos, te sirvamos y estés contento con nosotros. Y Jesús de Nazaret, yo te alabo y te doy gracias, Señor. Señor, porque todo lo que yo te he pedido ya está hecho en el Espíritu y se va a manifestar en el presente. Y en tu nombre divino lo clamo, Jesús de Nazaret. Amén, amén y aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y, Señor, yo tengo una petición mía, Señor. Y es que tú me bendigas a mi hijo, Señor. Amén. Señor, tú sabes que por medio de él yo te conocí, Señor. Y yo clamo en fe, Señor, que tú estás con él, Señor. Que tú diriges su vida, Señor. Amén. Y que todo lo que sale de su boca, Señor, no es él, pero tú, Jesús. Señor, que tú siempre estés con él, Señor. Y que cada paso que él dé, tú te dé un paso adelante de él, Señor. Así es que, Señor, yo te alabo y te doy gracias por un hijo tan extraordinario, Señor. Porque tú sabes, Jesús de Nazaret, que cuando mi padre murió, Señor, yo sentía su presencia atrás de mí. Yo estaba en Cincinnati. Mi hija estaba muy pequeña para yo viajar a la República Dominicana, Señor. Y mi marido, cuando vio mi congoja, dijo, si yo tengo un hijo, yo quiero que se llame como tu padre. Y, Señor, él es la copia perfecta de mi papá, Señor. No solamente físicamente, pero de corazón, Señor. Gracias, Señor, por bendecirme con mi hijo tan extraordinario. Y, Señor Jesús de Nazaret, yo clamo en fe que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede encontrar nuestra, Señor? Yo quiero poner tu sangre divina sobre todos los presentes aquí en Estados Unidos y en el mundo que nos están escuchando, Señor. Para que no haya nada, ni virus, ni ninguna persona que pueda hacernos daño, ni físicamente, ni mentalmente, ni espiritualmente. Porque tu sangre divina nos protege de todo mal. Y, Jesús de Nazaret, gracias por la oportunidad de conocerte y conocer tu palabra, Señor. Y en tu nombre divino yo clamo todas estas cosas, Jesús de Nazaret. Amén, amén y aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Aleluya. Papi. Gracias. Yo espero que todas las personas a todos. Gracias. Yo estoy hablando porque yo sé que Carolina está. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo voy a cerrar nuestro servicio con oración y también un canto que a mí me encanta, que nosotros cantemos al final del servicio. Amén. Amén. Canto, mi hija. Mira, está tu hija esperando. Va a cantar. Alabado sea el Señor. Tiene que conectar el micrófono. Se sacó. Se sacó. Padre, Santo, yo te quiero dar gracias, Señor, antes de cantar esta canción. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todas las personas que han hecho este servicio un éxito para tu reino, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijas, por Reverendo Luis y Juana, por mi mamá, por mi papá, por mi tía, por todas las personas transmitiendo y viendo este programa, Señor, que son las personas que hacen que este programa llegue, este servicio, ¿no?, este programa, este servicio llegue a diferentes países, Señor. Señor, aleluya, te doy gracias, Señor, por los líderes de la iglesia, Señor, por los que donan a la iglesia, Señor, aleluya. Padre, Padre, Santo, yo te pido, Señor, una cobertura especial, Señor, sobre los líderes que no se han mencionado hoy día, Señor, aleluya. Quiero pedirte una petición, Señor, por ellos, que cubras en especial a los Farqués, los hermanos Farqués, al hermano Thomas Rosa, Señor, a la señora Virginia, a la señora Carmen Soto, a la señora Brenda Escobar, Señor, al hermano Leandro Díaz, Señor, ya que se la han levantado, Señor, a Luis y Juana, Señor, que están aquí con nosotros, ya que se han levantado, Señor, mi esposa y a mí y a mi mamá, yo quiero cubrirles a ellos en específico, Señor, junto con todos sus seres queridos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cúbreles ahora y siempre, Señor, con la sangre de Jesucristo, Señor. Cúbreles ahora y siempre, Señor, con la sangre de Jesucristo, 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 Padre Santo, te damos gracias, Señor, damos gracias, Señor, te pedimos en especial también por la gente mayor en nuestras familias y en nuestra comunidad cristiana, como la hermana Isabel, Señor, hermano Washington, hermana Estela, Señor, aleluya, 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 a mi suegra, Doña María, Señor, por favor, Padre Santo, cúbreles en estos tiempos, o Judy también, Señor, Taylor y Bonnie, Señor, cúbreles de una forma especial, Señor, Celina, Señor, con la sangre de Jesucristo, Señor, en cuerpo, alma y espíritu, Señor, aleluya, 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 y Padre Santo, yo te pido, Señor, aleluya, te pido, Señor, y te doy gracias, Señor, también por la vida del reverendo Luis, Señor, que está cumpliendo años y está aquí en la iglesia, que se le pidió si él quería estar, quería estar descansando, si quería estar en su iglesia, quería estar aquí en la iglesia, bendícelo sobremanera por ese corazón tan lindo que tiene hacia ti, esa hambre que tiene para ti, Señor, bendice a sus hijos, Señor, en especial, Padre, para que ellos sigan el ejemplo de su padre y su madre, Señor. Gloria a Dios, Señor, Gloria a Dios, Sabes, Señor, que uno de sus hijos ha pasado por una tragedia recién, te pido curación completa por esa situación, Señor, te doy gracias, Padre, y Padre Santo, también te quiero dar gracias por la vida de dos de mis sobrinos, Señor, por Tatiana González, Señor, y por Mark Reyes, Señor, que también cumplieron años esta semana, Casandra, Casandra, también Santiago, Señor, gracias, Señor, por estas vidas, Señor, Aleluya, 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 por mi prima Mariluz y por mi tío Fernando, que recién también cumplieron años, Señor, y si hay alguien que se me ha pasado, Señor, te doy gracias por ellos también, gracias, Señor, por nuestra iglesia, gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, y ahora, hermanos, para la gloria del Señor, yo voy a cantar, me alegro por eso, amén, Aleluya, porque me alegro que un día más nuestra iglesia, la iglesia cristiana, amor abundante, está aquí, amén. Es otro día de jornada, y me alegro por eso, amén, Aleluya, por eso, amén, Aleluya, por eso, amén, Aleluya, por eso, me alegro que estoy aquí, Tengo al Señor Jesús y me alegro por eso Me alegro por eso Me alegro por eso Otro, no hay Señor Jesús y me alegro por eso Me alegro que estoy aquí Tengo a mi familia Tengo a mi familia y me alegro por eso Me alegro por eso Me alegro por eso Tengo a mi familia y me alegro por eso Me alegro que estoy aquí Tengo mi porción, tengo mi porción de salud y me alegro por eso Me alegro por eso Me alegro por eso Tengo mi porción de salud y me alegro por eso Me alegro que estoy aquí Tengo mi porción de salud y me alegro por eso 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 Tengo ojos para ver y me alegro por eso Me alegro por eso Me alegro que estoy aquí Tengo mi porción de salud y me alegro por eso Me alegro que estoy aquí, vengo albergue y me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso. Vengo albergue y me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso, me alegro por eso. Vengo albergue y me alegro por eso, 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 me Padre Santo, te damos gracias por otro día de tu presencia. Hermanos, yo les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les ama mucho, mucho más. Gloria a Dios. Señor les bendiga.